Hola amigos, bienvenidos una vez más a una Cata Express de Vino Premier. El día de hoy tenemos el placer de presentarles el vino blanco Simbron Selección. Este vino pertenece a las bodegas Felix Sainz y está elaborado con uva 100% verdejo, que es la uva reina de la denominación de origen Rueda. Este vino en su elaboración pasa tres meses sobre el IAS y está elaborado con uvas seleccionadas de viñas de alrededor de 50 años. Bueno amigos, vamos a pasar a hacer la Cata Express del vino. En Vista tenemos un vino limpio, brillante, sin sedimentos. Es un vino que presenta una tonelada amarilla, dorado, tiene unas pequeñas notas aún bajas en el ribete. Es un vino que en Vista se presenta sano. En nariz. A copa quieta, predominan muchas de las notas frutales, tiene una nota cítrica como a lima, toronja, pero vamos a quitarlo para ver qué más nos puede presentar el vino. A segunda nariz, sobresalen mucho las notas cervales, tiene una ligera nota anizada y se hacen presente mucho las notas a levadura, a alías. En boca. En boca tenemos un vino seco, de muy buena acidez. Es un vino muy complejo, pero a la vez es un vino fácil de tomar. En retronasal encontramos las notas cítricas nuevamente. El posgusto es anizado y es un posgusto largo. Si les interesa adquirir este vino, pueden hacerlo en nuestras tiendas físicas o a través de nuestra página web, que es vinopremier.com.